Hermanas, quiero grabarles un video yendo a caminar pero también contándoles chisme de K-Pop porque hay muy buenos chismes como por ejemplo todo lo que está pasando alrededor de un jugador de la selección nacional de Corea que fue insultado por otro jugador del equipo de Italia le dijo Jackie Chan y entonces se ha armado la rebambaramba porque la directiva del equipo ya salió a decir como de que ya platicamos con nuestro jugador y no lo dijo con la intención racista y así pero pues los internautas chinos y coreanos pues ya se tundieron a... y luego lo de la Ming He Jin que ahora pues como que no acaba todo para la Ming He Jin porque se acuerdan que tiene un proceso legal, tiene todo un pleito legal con Hy-V pero pues ahora se ha unido Source Music, Source Entertainment a todo este pleito porque va a demandar a la Ming He Jin por todo lo que dijo acerca de las Lee Seraphine y miren el trueno, entonces quiero ir a caminar pero justamente estoy viendo que como que ya viene la lluvia será prudente, ustedes que dicen porque miren hacia donde quiero ir a caminar como ya se ve ¿tú crees que me alcance el agua? pues vamos a ver hasta donde logramos grabar les parece porque voy a ir hasta como por allá oigan según yo quería encontrar un lugar para poner la cámara y grabar pero creo que va a ser más fácil grabar y caminar porque si no, no vamos a avanzar con este video y ya el agua la veo más cerca nos viene pisando los talones el primer chisme que les tengo es acerca de un jugador de fútbol de allá de la selección coreana pues resulta que hace un par de días se celebró un partido amistoso allá en las Europas entre el Como, que es un equipo de Italia y el equipo para el cual juega Wang Hee Chan uno de los jugadores de la selección surcoreana todo muy ameno, pateo que pateo, pelota, portería, así, ¡ay gol! pero resulta que uno de los jugadores del equipo italiano llamó Jackie Chan al jugador surcoreano y entonces traca, esto se volvió pues algo ya racial comadre porque pues entonces los medios de comunicación, los internautas coreanos, los internautas chinos pues han dicho que este comentario en contra del jugador surcoreano refleja el pensamiento occidental de que toda la gente de Asia Oriental tiene la misma apariencia porque recordemos que pues Jackie Chan es chino pues uno de los jugadores del mismo equipo del jugador surcoreano pues sí se emperró, pero hace un par de horas, el día de hoy el equipo italiano sacó un comunicado explicando la situación y supuestamente lo que dice la directiva del equipo italiano es que la justificación de que su jugador haya llamado Jackie Chan al jugador surcoreano es porque los compañeros de Wang Hee Chan le llaman Chani un diminutivo de su nombre en coreano y entonces supuestamente dice la directiva de Italia que como su jugador escuchó que le dicen Chani él creyó que se llamaba Jackie Chan ¡Fígurate tú! ¿Crees preciosa que eso? ¡Ay no! y entonces en su comunicado dijeron que pues para ellos el que su jugador le haya llamado de esa manera al jugador surcoreano no tiene nada que ver con racismo ni tampoco lo consideran ofensivo y que pues ¡Ajá! que hasta ahí se quedó ya bien el agua y entonces ahora resulta que el equipo para el cual juega Wang Hee Chan ya salió también a dar un comunicado en el que dijeron que pues no están dispuestos a tolerar ese comportamiento dentro de la cancha y que van a buscar que pues si se tomen medidas espérate por el aire por el aire porque va a salir el... nada más por lo mientras mira, mira toda esta belleza estoy mirando hacia un pueblo que se llama Llavesía no vamos a llegar hasta allá porque son como dos horas caminando y ahorita nos va a agarrar el agua a cero pero este para que no hubo chance de ese estrés entonces el equipo de Wang Hee Chan ya dijo que van a tomar medidas y que espera que ya metieron la... ¿Cómo se llama? el reporte o sea que ya se quejaron ante los organismos oficiales de fútbol para que se tomen medidas porque pues no es justo y no... o sea no, no, no es permisible que pase esto dentro de la cancha obviamente el público de allá de Corea y el público chino está emperradísimo porque evidentemente para ellos todo esto si se trata de un tema racial de que se refuerzan la ideología de que pues toda la gente de Asia se parece toda la gente de... ¡Ah! ¡Ya viene el agua! toda la gente de Asia Oriental se parece... yo creo que no va a llover muy fuerte entonces yo voy a seguir dándole pero ya viene el agua a cero bueno, entonces... eso es lo que está pasando hasta aquí mi reporte Joaquín, nos vemos más adelante porque ya viene el agua ¡Ay no! ¡Hombre no! Amigas, ya estamos en casa resulta que la lluvia me hizo la gatada porque ya ni siguió el agua y dijo ¡No chiquita! flaca nunca vas a estar ya ni siguieron los rayos ya no siguieron los truenos eso fue lo que pasó con un equipo italiano con este jugador surcoreano tú acá abajo en los comentarios dime qué opinas de esto yo la verdad es que sí creo que pues ahí sí la cajeteé un poquito la directiva del equipo de no aceptar supremacía blanca dice supremacía europea que siempre creen que tienen la razón siguiendo con los chismas pues resulta vamos a hablar ya acerca de lo que está pasando con Ming Hejin porque pues esto como les dije desde hace varios videos donde hablamos acerca de lo que sucedía con Hy-Vee con las New Jeans con la Ming Hejin va para largo y parece que ahora la Source Entertainment la Source Music también ya metió su veneno ya metió su cuchara porque la Source dijo ¡Ey! ¡Hola! nosotras no habíamos querido hablar pero aquí estamos y que creen también vamos a demandar por varios miles de dólares a la Ming Hejin por perjurio por dañar la imagen de las Lee Seraphine y la imagen de la Source Music por daños y perjurios que hizo en contra de las de las Lee Seraphine por haberlas metido a todo su desmadrito que hizo con la Hy-Vee que se andaba acusando de que las New Jeans iban a ser las las Lee Seraphine antes y que las Lee Seraphine ocuparon el lugar de las New Jeans porque le habían prometido a ella que Ming Hejin iba a debutar el primer grupo femenino de la Hy-Vee y todo eso ahorita entramos en detalle pero así de manera general la Source Music ha anunciado que emprendió acciones legales en contra de Ming Hejin solicitando pague una multa por todos los daños ocasionados a la imagen de Lee Seraphine a la imagen de la agencia o sea de Source Music porque la Source Music ha anunciado que una vez evaluado todo esto en las instancias correspondientes si se determina que el daño ocasionado por las habladurías de la Ming Hejin y por todo su escándalo pueden ascender a una cifra mayor pues ellos van a solicitarlos ellos no van a perder ellos si dice la corte que más dinero va a solicitar ellos pues van a extender la mano y ellos muy bien gracias dices pero bueno esto apenas se está iniciando tampoco es como que ya haya llegado a la corte están haciendo todo el papeleo para que pues a su debido momento esto ascienda a la corte y pues se tenga que celebrar un juicio o lo que sea que vaya a pasar tú dirás bueno y cuál es el pedorro con la Ming Hejin mira ya el chiste es acabar a la señora aparentemente ya Hy-Bee dijo mira todos contra ellas si en algún momento las mencionó demandenla demandenla y sácale dinero dice tu tía supuestamente las acciones legales que va a tomar Source Music en contra de Ming Hejin es por haber mencionado el nombre de Lee Serafim recordemos que cuando inició todo este pedorro entre la Ming Hejin Hy-Bee y el fundador de Big Hit Music de Hy-Bee la Ming Hejin dijo en repetidas ocasiones y la señora no se mordió la lengua ¿se acuerdan como sus abogados en la conferencia de prensa estaban así como de que oye desconectele la señora ahí mochenle la cuerda vocal para que ya no abra más el hocico de lo que lo está abriendo ¿se acuerdan que los abogados estaban estupefactos ahí en una esquina como diciendo quiten el micrófono desconectenselo así apaguen el switch denle un machetazo a los cables para que la señora ya no hable era porque la Ming Hejin pues estaba vocifera y vocifera ahora sí que trompa de cada que hablaba la cagaba porque mencionó varios nombres y la señora no debió haber hecho se pudo haber referido a los grupos de Source a los grupos de Hy-Vee sin decir los nombres y evitarse todo esto sí pero la señora le ganó el sentimiento supuestamente ella ¿se acuerdan que ella dijo que se sentía traicionada defraudada por Hy-Vee debido a que a ella le prometieron que ella iba a debutar el primer grupo femenino de Hy-Vee de toda la etiqueta y que por eso a ella la mandaron a trabajar a Source Music con ese proyecto de debutar al primer grupo femenino ella estaba trabajando dentro de las instalaciones de Source Music utilizando ciertos recursos de Source Music pero que ella no era empleada de Source era empleada de Hy-Vee directamente de la etiqueta porque su encomienda era debutar al primer grupo femenino de Hy-Vee que de hecho Hy-Vee y toda la etiqueta lo promocionó como el grupo pequeño de BTS el primer grupo durante bastante tiempo se estuvo manejando hasta que de repente se debutó Ali Seraphine pero en ese entonces nosotras como fanáticas no sabíamos lo que estaba pasando y la Min He Jin fue la que se dedicó a divulgar lo que sucedió que ella se salió de Source Music y pidió tener su propio sello porque como que no le estaban dando la libertad creativa y ella quería tomar las riendas de todo el proyecto que al final de cuentas iba a ser las New Jeans y que ella se fue funda Ador y en ese proceso de fundar Ador y de llevarse a las este trainees que estaban en Source preparándose para debutar como New Jeans ella se las llevó en ese proceso y por los piques que ya había supuestamente hasta lo que vamos entendiendo ahorita que los piques los roces que ya tenía la Min He Jin con el Pidi Bang supuestamente Min He Jin dijo que Pidi Bang la traicionó y entonces agarró y debutó a las Lee Seraphine antes de que pudieran debutar a las New Jeans que era lo que a ella le habían prometido y entonces Pidi Bang y el equipo de Source se quedaron con el título del primer grupo femenino de Hy-Vee recibiendo como toda la atención y recibiendo como todos esos beneficios que a ella se le habían prometido bueno pues por eso están haciéndole la demanda a la Min He Jin por andar abriendo el hocico cuando nadie se lo preguntó por andar arrastrando a las Lee Seraphine y es que ahí mira mamita ni como ayudarte preciosa porque tú solita te echaste la soga al cuello tus abogados seguro te lo dijeron pero tú hable y hable y hable y hable la señora como si no hubiera mañana chica pues no estás viendo entonces Source de ahí ya se agarró porque pues y es que era lo que iba a pasar comadre porque definitivamente en todo este mira no vamos a negar lo innegable lo que pasó la señora habló y mencionó y dio y aventó y escupió varios nombres sin tomar en cuenta que en medio de todo este proceso obviamente los fans iban a tomar bandos y va a haber gente por más por más consciente y por más que tú digas no es que el fandom no se debe meter va a haber gente desubicada que va a ir y le va a tirar hate y en el mundo de la música y en el mundo de los entretenimientos y en todo eso de los K-Pops esto de las reputaciones y envolverte en un escándalo como eso claro que va a pasar factura y si la Source Music logra comprobar que por lo que dijo la Ming He Jin y por haber arrastrado a la etiqueta y haber arrastrado a las Lee Serafin las Lee Serafin disminuyó su valor de marca disminuyeron sus contratos les cancelaron contratos y hubo un impacto e incluso psicológico para las miembras para las miembras bueno si para los miembros pues si para las miembras este la señora si puede puede verse muy afectada la verdad lo que sea de cada quien lo que yo si te puedo decir es que a mi si se me hizo de muy mal gusto la verdad que la señora anduviera arrastrando nombres a diestra y siniestra sin conectar la boca y sin conectar la lengua con la cabeza a mi eso si se me hizo de muy mal gusto claro tu tienes el poder de mencionar a tu grupo porque tu eres la CEO de tu agencia y mismo que te demandes tu solita a menos de que te hubieran quitado de ese poder y al rato la high bici te hubiera demandado por haber involucrado a las new jeans pero bueno las new jeans son el punto central del conflicto o sea inevitablemente tenías que mencionarlas pero ya de ahí andar mencionando nombres de otros grupos a diestra y siniestra de otros artistas que pues no te compete pues también está yo si digo en mi lógica me dice que tal vez la corte o tal vez la defensoría de esta Minghe Jin puede apelar a que pues los nombres que se mencionaron en todo el tiempo que la señora estuvo vocifere y vocifere pues eran nombres que no se podían omitir por lo que están involucrados directamente es que bueno es que hay muchas cosas ¿no? porque por ejemplo ¿cómo se puede lavar las manos de la Minghe Jin? comprobando que realmente lo que ya dice es cierto y si tiene papelito ay pero ahí se va a volver a meter en otro pedorro con la Hybie y se supone que ya no es como que ya se arreglaron pero ahorita las aguas están tranquilas ay mira señora mi bendición para todas ustedes voy a estar elevando mis rezos para que ahora sí que como dice RuPaul que gane la mejor a ver cómo se desgreña lo que sí nos va a dar harto video entonces agárrense la greña si quieren ahora sí que pues mira mamita tú hablas la verdad y la Source está en su derecho la Source está en su derecho de cuidar y de proteger a sus artistas y también de hacerte la gata porque no dudo de que por ahí haya mala leche de que haya malas diseño también la verdad lo que sea de cada quien pero Source está en todo su derecho de proteger a sus artistas y si tú por tus habladurías y por tus cosas y no te mediste les pasaste a truncar el evento a mis comadres pues ahora sí que ni modo y si tú crees que tienes la razón pues defiéndete allá las leyes son las que van a dictar quién es la que tiene la razón pero Source y Lee Serafim están en todo su derecho yo nada más estoy contando lo que está pasando a mí Source no me vas a querer venir a demandar porque yo me vas a quitar los tres pesos que tengo hermana no yo de dónde voy a sacar yo yo nada más estoy contando lo que supuestamente tú vas a hacer y lo que por lo que estás acusando la otra señora yo mencioné tu nombre y a las Lee Serafim porque pues es el meollo de la situación es el asunto y nosotros como fanáticas debemos estar informadas pasando a otro tema y ya para terminar con este video la MLD en Chiquemen hermana pues resulta que las la ex agencia de las Momoland ay se me antojo un taco de queso el ¿qué te estaba yo contando? ah sí resulta no ya sé qué voy a hacer estaba yo pensando ese rato estaba yo pensando qué voy a hacer de comer que me hago una sopita caldosita tengo ahí sopa de verduras o me hago una tortilla le embarro asientito y le pongo quesillo y una salsa de tomate bien chilosa pero ahorita estoy cayendo que yo este tengo frijolitos puedo hacer una pasta de frijol vallo porque yo tenía mucho antojo de eso ah pero sabes que no tengo ah pero sí puedo hacer una salsa así de tomate sí porque unas tostadas ahí tengo queso por eso compré queso regresando al tema la ex agencia de las momoland pues está pasando por crisis financiera figúrate tú que hay reportes que apuntan que no tienen ni dinero para las copias está pasando por una crisis financiera bastante grave al grado de que pues no ha podido pagar nóminas y entonces estos empleados han decidido pues ya dar carpetazo y dejar la agencia y la agencia se ha quedado con menos de cinco empleados a los cuales tampoco se puede pagar además de eso la agencia está enfrentando demandas por los pagos de los sueldos atrasados que no ha pagado y además por el incumplimiento con el pago de las indemnizaciones hacia los empleados que despidió y que únicamente ha pagado una parte de estas indemnizaciones entonces está bastante fuerte la industria el público los expertos del mundo de la economía coreana y del mundo del entretenimiento pues si auguran un muy mal momento le están prediciendo a ella que no va a salir a flote básicamente o sea que podríamos estar viendo el inicio del cierre de una de las grandes porque en su momento esta agencia fue bastante popular estuvo recibiendo los grandes dinero principalmente gracias a las promociones de las momolan pero recordemos que la señora pues fue culebra con las momolan y ahí están las consecuencias disolvió a las momolan hace ya más de un año porque recordemos que durante enero de 2023 se anunció la disolución de las momolan y ahí está ahora pagando las consecuencias de no hacer bien la chamba tuviste la oportunidad y ahora sí que como agua entre los dedos se te fue comadre y eso es lo que dice el público también el público de allá de Corea los internautas internacionales están opinando que pues ahí se está viendo nada más que realmente las que mantenían a la agencia pues eran las momolan y eso que últimamente ya no me las promocionó como se debía desde que viste que boom boom fue todo un éxito desde ahí hubiste se aprovechado pero hiciste las cosas con las patas la verdad se te cuestionaron muchas cosas y al final de cuentas optaste por disolver un grupo que te estaba salvando el evento que estaba manteniendo a flote el barco y mira ahora entonces ojalá y todo se resuelva porque además tiene a varios grupos ahí algunos grupos que ya también están en proceso de disolución hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte a este canal recuerda que yo soy Shiro esto fue Chisma Coreana y nos vemos hasta el próximo video bye bye